Gran presentación. La verdad es que me encanta poder estar aquí con ustedes. Quiero contarte que justo como te decía Diana, tiene ya bastantes años que la conozco. Y al final creo que la información que te voy a compartir es una información que tiene un propósito y es educarte. Al final tú estás aquí porque técnicamente lo que estás buscando es información de manera concreta con respecto a un fondo indexado. Cómo funciona, cómo puedo adquirirlo, cuáles son los beneficios, qué genera. Y creo que con base en eso podemos crear un espacio, siéntete completamente libre de preguntarme lo que tú quieras en general. Quiero contarte un poquito de mí de manera rápida. Yo soy asesor financiero desde hace más o menos nueve años y medio. Tengo una promotoría que hoy en día cambió su nombre comercial, se llama Emparejando Sus Finanzas. Pero originalmente éramos Dreams Life. Y somos la promotoría más importante para una de las compañías más grandes de seguros e inversiones en este momento. Que su nombre es Allianz. Entonces te voy a platicar un poco acerca del producto que tiene esta compañía. Qué es Allianz, cómo funciona. Ok, para que también tú puedas investigarlo. Creo que al final lo importante es que toda la información que nosotros tenemos aquí tú puedas corroborarla, investigarla. Y con cualquier, con total apertura puedas hacer cualquier tipo de preguntas. Entonces, me permití como tal hacer un poquito una presentación. Creo que al final para mí es importante que entiendas un poco de qué estamos hablando. Creo que hoy en día hay muchísima información de fórmulas maravillosas, de empresas mágicas que aparecieron ayer y que dan resultados desde antier. Entonces, creo que al final para mí es importante edificar un poco el por qué hacemos esto y cómo lo hacemos. Como te dije, ya tengo más de nueve años en esta carrera. He tenido el privilegio de asesorar a muchísimas personas. Y también he tenido el privilegio de asesorar a varios de los mejores asesores a nivel nacional. Entonces, yo y mi esposa nos puedes encontrar en diferentes redes sociales, igual que a Dianita. Y yo y mi esposa, la verdad es que hemos creado este movimiento. Y hoy Dianita, que es parte de este movimiento en general, que tiene todo el empuje, que sabe tanto. La verdad es que creo que si estás aquí, en primera instancia, créeme que caes en muy buenas manos. Diana es una increíble persona que siempre está ocupándose y preocupándose por su gente. Entonces, te cuento un poquito por qué Allianz. Bueno, ¿quién es Allianz? El producto que te voy a platicar se llama Optimax Plus, como tal. Y te cuento un poquito de la historia. Allianz, pues bueno, es una de las compañías más grandes del mundo. A lo mejor lo has visto en el Allianz Arena. Has visto a lo mejor que patrocina la Fórmula 1. Ahora es la Fórmula E la que patrocina por todo este tema de energías renovables. Está en los Juegos Paralímpicos, en los Juegos Olímpicos. No te voy a contar un poquito acerca de la empresa. Es la administradora de activos más grandes del mundo. En este momento está entre las 25 mejores empresas del mundo. Es aseguradora y reaseguradora al mismo tiempo y administradora de activos. Tiene más de 80 millones de clientes alrededor del mundo. Ahora ya son un poquito más. Está presente en más de 170 países. Tiene más de 127 años fundada. Quiere decir que ha pasado dos guerras mundiales. Ha pasado pandemias. Dos. Y sobrevivió a, como te lo decíamos ya, las dos guerras mundiales. Aseguró el Titanic, las Torres Gemelas, el World Trade Center, dueños del Bayern Múnich. Como dato técnico, el siniestro del Titanic lo pagó Allianz. El siniestro de las Torres Gemelas lo pagó también Allianz. Entonces, imagínate la solvencia que tiene la compañía. Son dueños del Bayern Múnich. Tienen tres de los estados más grandes del mundo. Administra tres trillones de euros en inversiones. Es más o menos como tres veces el Producto Interno Bruto de México. Entonces, esa es la compañía en general que representamos. No tiene la máxima calificación de Standard & Poor's 500, que es la AAA. Esto significa que por cada peso que tú inviertes, la compañía tiene tres pesos en respaldo. Entonces, obviamente el respaldo es enorme. Por eso es la administradora de activos más importante del mundo. Porque no solamente es aseguradora, sino también administradora de activos y reaseguradora. Te cuento un poquito acerca de tus datos. Por ejemplo, apareció en Forbes en el 2017, justo como dentro de la compañía número 21, comparada con empresas como China, Apple, Toyota, AT&T, Citigroup, etcétera, Microsoft, ¿no? Y aparece en el lugar número 21. Bueno, la realidad es que una de las cosas interesantes, justo de lo que te voy a compartir acerca de la compañía, es cómo comienza a darle una vuelta y cómo comienza a enfocarse en una necesidad que existe, ¿no? Y es la necesidad de la estadística. La estadística es que de cada 100 mexicanos, 97 mexicanos, básicamente no tendrán una buena calidad de vida porque no ahorran, ¿no? La gente junta dinero simplemente para gastarlo. La gente no tenemos como tal el hábito del ahorro, no tenemos como tal el hábito de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, sino todo lo contrario, lo juntamos, lo gastamos y vivimos la cultura de hoy porque mañana no sé si viva, hoy porque mañana no sé si llegue, hoy porque yo no sé qué va a pasar mañana. Y creo que eso es lo que básicamente nos tiene como nos tiene, ¿no? Jessy Barrera dice, somos un manejo de hábitos y el 60% de lo que hacemos es inconsciente y el 90% de tus resultados se repiten. Y por lo tanto, tu situación será la misma. Estamos destinados a repetir esto. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy en día ocurre algo súper interesante y es que el mundo, pues al final, creo que en México, de manera específica, a partir de la ley del 97, ¿ok? Ya no existen las pensiones vitalicias. O ya no existe ese tema, ¿no? Ya no hay una pensión vitalicia. Ya, como tal, estamos respaldados por medio de la Afore, pero la Afore depende de la legislación gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos deciden en qué se invierte tu dinero. Ellos deciden el nivel de riesgo que adquieres y tú no tienes capacidad ni toma de decisión para tu dinero. Entonces, el Afore, según la gente muchas veces dice, no, pues es que es una forma segura de invertir dinero. Eso para mí no es cierto, ¿ok? Eso es súper importante. Para mí no es cierto el tema porque depende 100% de las regulaciones gubernamentales. Y sabemos bien que las regulaciones gubernamentales no siempre son las mejores. Y no siempre están buscando velar los intereses de la gente. No te estoy diciendo que Alian sea el bueno de la historia. De hecho, todo lo contrario. Lo que quiero contarte es las condiciones, cómo funcionan las comisiones para que tú tengas toda la información. Pero sí el tema de que lo que vas a tener es certeza con respecto a las condiciones generales del producto. Eso es algo que no necesariamente tienes en el tema de la Afore. Eso es algo que te tiene que importar. Probablemente, mientras hablamos de esto, tu cabeza dice, ay, o sea, que este es un fondo de retiro. Pero no, no solamente es un fondo de retiro, ¿ok? Es un plan privado de pensión, ¿sí? Y tiene muchos beneficios si lo utilizas de esta manera. De hecho, para la gente que ya es profesionista, tiene un beneficio extraordinario que es el tema de la deducibilidad. Tú puedes deducir una cantidad bastante importante de dinero de forma anual. Pero no solo eso, sino que también es un producto que lo puedes utilizar como un fondo básicamente de ahorro con inversión, ¿ok? Tiene las dos modalidades, pero muchas veces yo lo empujo, o bueno, la mayoría de las veces yo lo empujo justamente como el tema de que no solamente veas a corto plazo, sino que realmente te ocupes de alcanzar tus metas financieras y a largo plazo crear una solidez financiera. O esto que tanto anhelamos, ¿no? Que es la libertad. Que muchas veces la libertad la confundimos con el tema de tener un montón de dinero. La libertad financiera no tiene que ver con tener un montón de dinero, sino tiene que ver que mis ingresos, básicamente, o todo lo que yo estoy gastando, perdón, mis gastos, están cubiertos por ingresos pasivos. Tengo un dinero trabajando para mí, que es lo suficientemente grande como para cubrir por completo mis gastos, ¿ok? Entonces, esa es la meta que nos tenemos que poner. Ahora, fíjate, existen tipos de inversión, ¿no? Existe el tipo de inversión conservador, básicamente, que es del 0.01 al 4% anual, 5, ¿no? Ha habido años en los que se llega hasta el 7.63, que son los CETES, ¿no? Los bonos gubernamentales. Nosotros contamos en alianza con este tipo de inversión, pero obviamente no la recomendamos, ¿no? O sea, si tú ya te estás en un fondo indexado, meterte en un fondo indexado de deuda, no creo que sea la mejor opción. Aunque existe, no es la mejor opción, pero obviamente lo tenemos. Un balanceado significa que tienes un 70% en conservador, un 30% en dinámico. Y un dinámico es que estás 100% en un fondo indexado. Hay 14 alternativas de inversión, que ahora te voy a decir cuáles son las alternativas. Pero un fondo dinámico te puede dar del 12 al 23% anual. Este año lo que va, el Standard & Poor's ha dado el 22% con crecimientos históricos extraordinarios. En los últimos tres años, pues quien haya invertido en Standard & Poor's 500, que es uno de los fondos que ofrecemos, pues ha ganado el 56%, ¿no? O sea, está en el cielo en tres años. O sea, más dos años y medio aproximadamente. Del 2019 a la fecha, ha ganado el 56% de su dinero. Imagínate una personita que empezó la pandemia y se le ocurrió aún la increíble idea de meter probablemente 5 millones de pesos, ¿no? Y tiene a lo mejor más o menos como 8 millones de pesos y está feliz seguramente por el rendimiento que tiene. Esto no quiere decir que siempre. Y a mí no me choca vender los resultados positivos porque también se tiene que hablar de los resultados negativos. Y en los últimos 10 años ha tenido un promedio de crecimiento del 13.6% contando las dos últimas caídas importantes, ¿no? Con sus dos últimas recuperaciones. Una caída que hubo en el 2011 y la caída que hubo del coronavirus. Si hacemos el recuento, tenemos un crecimiento del 13.6% que seguramente ahorita ya está un poco más arriba por el crecimiento que ha tenido exponencial este año. Pero te digo cuáles son los tipos de rendimientos de acuerdo al portafolio. Puedes escoger un portafolio conservador. Podemos escoger un portafolio balanceado. Podemos escoger un portafolio dinámico. Te voy a poner un ejemplo del IPCM que se me hace súper interesante. Fíjate. Si en 1990, ¿ok? O sea, hace 31 años, una persona hubiera ahorrado 2,000 pesos mensuales. 2,000 pesos mensuales. O sea, que no es tanto dinero. Hubiera ahorrado por 31 años 2,000 pesos mensuales en un fondo indexado. ¿Ok? La persona hubiera juntado 648,000 pesos. Pero si no lo hubiera hecho en un fondo indexado. ¿Ok? Si lo hubiera hecho en el banco. Pero si lo hubiera hecho en un fondo indexado, hoy tendría 9,122,000 pesos. Entonces, imagínate 9,122,000 pesos a una tasa conservadora del 4%. Entonces, no manches. O sea, básicamente tendría la persona probablemente unos 360,000 pesos anuales, que es una muy buena pensión de más de 30,000 pesos en una renta conservadora. Y en una renta dinámica podría tener una pensión mensual a lo mejor de 80,000 pesos sin problemas. ¿Ok? Y aquí ya contempla. Fíjate. Contempla años donde tuviste un 127% de rendimiento. También hubo años donde hubo una caída. La crisis del 98 la contempla. Contempla la crisis del 2000, la crisis del 2002, la crisis del 2007, la crisis del 2011, la crisis del 2013. Contempla las diferentes crisis. Pero lo que tienes que entender es que el rico en la crisis se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¿Ok? El rico entiende que los momentos cuando el producto cuesta menos, básicamente, o cuando hay una devaluación del mercado, es momento de comprar. ¿Ok? Y básicamente cuando el producto o el fondo indexado está en un pico alto, es momento, básicamente, de vender. Entonces, date cuenta el crecimiento que ha tenido en general y lo que tú hubieras podido generar de manera personal. ¿Ok? Esto es lo que nosotros hablamos con respecto al interés compuesto. El interés compuesto no es ganar grandes cantidades todo el tiempo, porque también vas a tener pérdidas. Pero cuando tú combinas el ahorro con el tema de una inversión inteligente, porque esta es una inversión inteligente. Aquí, imagínate una persona que no solamente ahorró, lo invirtió en un fondo indexado, sino que además lo dedujo. Entonces, imagínate una persona que tuvo una deducción, a lo mejor, del 15, 20% anual. Puta, no manches. O sea, el rendimiento del producto, el rendimiento como tal que te otorga la deducción y sumado generó el hábito del ahorro. ¿Ok? Entonces, creo que aquí es donde puedes ver de manera gráfica por qué es tan importante el tema de tener un producto como este. El tema de que un porcentaje de tu ahorro se vaya. Te olvides de tu dinero, literal. Olvídate de tu dinero. Gente bonita, preciosa y chula que nos está escuchando. De verdad, el 10% de tu dinero, olvídatelo y mételo en un fondo como este. Yo tengo un dicho, fíjate. Yo comencé con un producto como estos de 4,000 pesos. Después, el siguiente producto que abrimos fue un producto de 7,500 pesos para la educación de mis hijas. Después, abrí un producto de 10,000 y luego abrí otro de 10,000. Y en total, pues fui abriendo diferentes productos para mi esposa, para mí. Y yo, la razón por la que los abrí, yo los abrí cuando, el primer producto lo abrí cuando tenía 21 años. Y yo dije, mira, mi meta es, si yo a los 40, yo la verdad, a los 45 años, yo creo que voy a ser súper millonario. Te lo digo en serio. Acuérdate bien, porque yo creo que yo voy a ser millonario, porque pues la verdad es que voy echándole muchas ganas y la vida es re buena conmigo y le chingo un chingo, ¿no? Pero si no soy millonario, yo, de acuerdo a mi cálculo, por lo que ahorro de forma mensual, con lo que deduzco y lo que invierto, en un producto como este, yo voy a generar 17 millones de pesos de lo que en este tiempo sea cuando tenga 46 años. Entonces, cuando tenga 46 años, mira, si soy multimillonario, 16 millones, no creo que me diga, puta, qué poca madre, 16 millones. Pero si me fue de la chingada, porque a lo mejor no la armé, porque a lo mejor las cosas no fueron, también voy a tener 16 millones. Entonces, yo tomé una decisión muy joven, porque justamente yo empecé a promover este producto hace un montón y vi el potencial del que te estoy hablando. Yo contraté este producto a 25 años, porque para mí era importante, al final, a los 46 años, tener esa sensación de que la iba a lograr. Y gracias a Dios, Dios de verdad ha sido muy bueno conmigo, pues mi vida ha ido incrementando y también mis ahorros han ido incrementando y me he ido diversificando. Pero este producto me ha dado la sensación de que estoy básicamente ahorrando. Y obviamente, si a mí me preguntas, yo soy lover de este producto por siempre, jamás, porque con el paso del tiempo me ha permitido hacer muchas cosas. Yo te voy a contar un poco más, pero me ha permitido en los momentos que necesitaba dinero, utilizar dinero para comprar un terreno. Cuando genero dinero del terreno, luego vuelvo a meterle el fondo indexado y hago así, no necesariamente es la mejor opción. De hecho, la mejor opción es que dejes el dinero allá. Pero la verdad, este producto ha sido extraordinariamente bueno para hacer otras inversiones. Entonces, ¿qué tipo de productos? Tenemos 15 portafolios de inversión. Tenemos IPC, que son las 35 empresas líderes de México, que es un fondo indexado de México. Tenemos Standard & Poor's 500, que es dinámico dólares, las 500 empresas líderes de Estados Unidos. Tenemos Eurostock 50, que son las 50 empresas líderes de Europa. Tenemos China, tenemos BRIC, que es Brasil, Rusia, Indy, China, mercados emergentes, nuevas tecnologías. ¿Ok? Y tenemos oro. ¿Ok? Estas son las alternativas. ¿Por qué dicen que tiene 15 portafolios de inversión? Porque en cada uno de los mercados vas a poder invertir en renta variable, renta conservadora y moderada. ¿Ok? Entonces, si sumamos los tres mercados de Estados Unidos, tres mercados de México y tres mercados de Europa, son nueve. Más China, diez. Más BRIC, once. Más mercados emergentes, doce. Más oro, trece. Más UDIS, es catorce. Y se me olvida el quince, pero si dice que hay quince, estoy seguro que hay quince. Entonces, lo podemos ver en el portal, no se me preocupe. Entonces, tenemos quince diferentes portafolios de inversión. ¿Qué significa invertir en un fondo indexado? Porque aquí está lo interesante. Cuando tú inviertes en un fondo indexado, inviertes en un conjunto de empresas, en un sector específico. ¿Ok? Puedes invertir en las quince empresas, treinta y cinco empresas más importantes de México. Puedes invertir en las quinientas empresas líderes de Estados Unidos. Inviertes en un sector específico que, por ejemplo, tú puedes invertir en Cemex, Bimbo, Femsa, Disney, Apple, Google, Amazon, Walmart, Bayer, Mercedes-Benz, BMW, de acuerdo al índice que escojas. No tienes que escoger una sola empresa. Y lo interesante del fondo indexado, el ETF, es que se va corrigiendo a sí mismo cada trimestre. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el fondo indexado? Básicamente es un rendimiento mayor. Obviamente está evaluando todo el tiempo el estado de resultados, el rendimiento de las empresas, y se va corrigiendo a sí mismo. Entonces, probablemente muchos de ustedes dicen, bueno, es que a mí una de las alternativas, de hecho, yo te puedo decir, yo hago day trading, yo me gusta el trading, me apasiona por completo, pero de forma adicional también tengo un fondo indexado. Porque si tú me preguntas a mí, aunque amo, de hecho, yo le decía a mi esposa, yo me veo haciendo trading 10 años, pero después generando una cantidad, pues, fregona, yo, lamentable, me encantaría tener mi cantidad, una buena cantidad de dinero, y seguirla teniendo en un fondo indexado, porque el fondo indexado hace la chamba por mí. Y de vez en cuando me echo un palomazo, ¿no? Es como, ah, me echo un palomazo para el Tesla, me echo un palomazo para el viajecito, me echo un palomazo de trading, pero tengo mi fondo que trabaja para mí. Entonces, la posibilidad de diversificarte está súper interesante. Ahora quiero hablarte un poquito de los beneficios del producto. Bueno, puedes ahorrar desde 1,500 pesos mensuales, es súper flexible. Puede ser deducible de impuestos si lo haces justo para tu retiro, si no, no es deducible de impuestos. Tienes accesos a portafolios de inversión desde tu primera aportación, ¿ok? Cuida el poder adquisitivo de tu dinero, es antiinflación, ¿ok? Fide, ¿y cómo hizo o seguro de vida? Tú eliges cómo es que funcione, de acuerdo a la estructura fiscal que veamos. Tienes liquidez máxima de 72 horas, ¿ok? Préstamos equivalentes al 50% de lo disponible. ¿Por qué te lo manejan como préstamo? Puedes sacar dinero de dos maneras. Como préstamo o puedes sacarlo como un retiro. Acuérdate que el retiro lo que te va a generar es un ingreso a tu cuenta y tienes que buscar la manera de hacer una estructura fiscal para sacarlo. Pero si lo sacas como préstamo, después simplemente se lo regresas y no tienes que pagar absolutamente nada de impuestos. Eso es por un tema de estrategia fiscal. Acceso a diferentes portafolios de inversión con flexibilidad de cambio sin costo. No pagas un spread por brincar de portafolio en portafolio. Puedes cambiarte. Por cada 10 mil pesos que tengas, puedes tener un cajoncito de inversión, ¿ok? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ya que estás ahorrando, cada que juntes 10 mil pesos, puedes escoger 10 mil pesos en una alternativa, 10 mil en otra, en otra. O por cada 1,500 pesos mensuales, puedes escoger una alternativa de inversión. Puedes escoger las que quieras. Por cada 1,500 pesos puedes hacerla. Tienes un periodo de descanso durante el periodo de tu producto de hasta un año, ¿ok? Solamente es uno y tienes hasta un año para tener el periodo de descanso. Puedes hacer aportaciones con tarjeta de crédito, débito o transferencias, ¿ok? Y puedes hacer incremento de aportación comprometida y adicionales, ¿ok? No sé por qué esta presentación no trae las restricciones, pero te las voy a contar porque yo, de hecho, pedí que me hicieran una. Ahorita buscan la presentación. Una presentación con las condiciones. El producto al final, yo quiero decirte, como te lo he dicho ya varias veces, no existen productos maravillosos. Y básicamente, como cualquier producto, creo que aquí está. Dame un segundito. Casi estoy seguro que sí. No, no está. Ok. Como cualquier producto, también tiene sus condiciones. Te las voy a contar ahora mismo, ¿ok? Y una de las condiciones del producto es simple, ¿no? Y es que tienes que tener por completo... No, no está. No está. Pero bueno, tienes que tener por completo un tema de un periodo obligatorio. El producto tienes 18 meses que los primeros 18 meses tú no puedes sacar dinero, ¿ok? Son las primeras 18 aportaciones como tal. Son obligatorias y como tal no vas a tener liquidez de esas primeras 18 aportaciones hasta el término del contrato. Como deberías de calcular el producto es cuánto tú quieres ahorrar. O sea, como deberías de pensar es, a ver, Jorge, yo me haría la siguiente pregunta. Que eso lo podemos hacer en una cita personalizada. Ahorita te correspondo todas sus preguntas, pero es, ¿cuánto quiero generar de renta a través de mi fondo indexado? Bueno, yo lo que quiero generar son 20 mil pesos. Entonces, se hace un cálculo muy sencillo. Por cada millón de pesos tú puedes generar una renta conservadora, moderada, ¿ok? Aproximada de 8 mil pesos. Si yo quiero generar 20 mil pesos, más o menos lo que voy a tener que ahorrar son 2.5 millones de pesos en mi fondo indexado. ¿Ok? Y ahí comenzamos a trabajar cuánto tú requerirías ahorrar y por cuánto tiempo. ¿Cómo vamos a descubrirlo? Con tu capacidad de ahorro y con tus hábitos financieros. De acuerdo a tu capacidad de ahorro y tus hábitos financieros es como lo vamos a hacer. ¿Ok? Como te lo digo, el producto no es mágico. O sea, ¿cómo vamos a alcanzar esos rendimientos que yo te estoy diciendo acá? A través de tu constancia y tu perseverancia. Tienes que entender algo. El producto está diseñado. Hay que entender que las compañías no son beneficiencias. ¿Ok? Y Allianz pena por completo el tema de que te dejes o pares de pagar el producto. ¿Ok? Si durante los 18 meses cancelas, pierdes la totalidad de tu dinero. Entonces, no es un producto para que, bueno, le entro o no le entro. Es un producto que a mi gusto, a mí me funcionó mucho porque me obligaba. ¿Ok? Y yo no sé tú, pero yo personalmente era de esos ahorradores que juntaban dinero y ya que tenía dos pesos me gastaba los dos pesos, ¿no? Entonces, el tener la obligación de no utilizarlo y tener la obligación de que si lo cancelaba los primeros 18 meses perdía, pues básicamente me ayudó con el hábito porque era, yo lo vi así, te lo voy a decir la neta como lo vi, es endeudarme, pero con algo que está trabajando para mí en lugar de endeudarte con algo que te está quitando dinero. Así yo lo vi. Yo dije, güey, me endeudo, o sea, porque literal, si hay, yo me endeudaba con mi refri, con mi escritorio, con mi lapsita, con mi primera lap, una, así me endeudé toda la vida. Creo que la sigo pagando. No te creas, no te creas. Entonces, y básicamente justo nos metíamos en ese espacio de deuda pagando intereses y cuando me dije, yo me acuerdo, como te dije, la primera inversión me costó mucho trabajo pagarla. La neta, fue complicado, o sea, los dos primeros meses amplía mi contexto porque nosotros recomendamos que la persona ahorre el 10% por lo menos de su ingreso y al principio es complicado, pero después tus hábitos comienzan a cambiar y la verdad es que meterte a tu portal y ver que tu dinerito está creciendo, que estás ahorrando, también te sube tu autoestima en temas financieros, te da la capacidad de sentir que estás teniendo un logro poco a poco y que tienes una meta. Acuérdate, los primeros 18 meses no los puedes tocar hasta cumplir el lapso. Puedes tener liquidez en el transcurso, sí, después todo lo que ahorres en el mes 19, 20 y 21 puedes tocarlo siempre y cuando sean montos mayores a 10 mil pesos. Si tú sacas dinero como tal, te cobran el 1% de comisión sobre lo retirado. Si sacas 10 mil pesos son 100 pesos, si sacas 100 mil pesos son mil pesos. ¿Ok? Entonces tienes comisiones, el producto, el mejor beneficio que puedes tener es el tema de cumplir el tiempo estipulado y lograr tu meta. Allí es donde vas a encontrar el mejor beneficio por completo. Entonces, algo que es súper importante es que te pongas esa meta. Yo lo veo como una muleta financiera, es algo que va a hacer que mi dinero trabaje. ¿Cuánto tiempo lo debo de contratar? Pues el tiempo de mi vida laboral. ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ponerme una meta de libertad financiera. Es como si estuviera buscando, imagínate la ventaja que tienes, de que desde ahorita tienes la posibilidad de ahorrar y desde el momento uno que estás ahorrando el dinero ya está trabajando para ti. Entonces, es como asegurarte de eventualmente tener una renta a través de este producto. ¿Ok? Te vuelvo a repetir, el producto tiene condiciones limitantes, pero esto, las condiciones limitantes creo que lo que hacen es empujarte de manera obligada a que lo hagas. ¿No? Entonces, el producto, si tú cumples la temporalidad total de que lo contratas, aproximadamente te cuesta, te cuesta el 1.6% anual sobre saldos totales. ¿Ok? Entonces, si cumples la temporalidad, si no, te mando las condiciones generales porque el producto sale mucho más caro. ¿Ok? Te vuelvo a repetir, es un producto que al final no tiene un seguro de vida, o sea, tú no vas a estar pagando un seguro de vida mes con mes, año con año. Es un producto que se abre con una estructura bajo un seguro por temas fiscales. ¿Ok? La primera aportación tú aportas, vamos a pensar 2.000 pesos, ¿Ok? Y de los 2.000 pesos, 2.500 se van para inversión y 500 se van para un seguro temporal que solamente te paga en caso de muerte y te paga una suma ridícula. ¿Ok? Pero de ahí en fuera nunca más te vuelven a cobrar el seguro y simplemente es con el propósito de que bajo una estructura fiscal como la que te estoy contando. De ahí en fuera nunca más vuelves a pagar un seguro. Su producto 100% pensado para ahorro y para inversión. Obviamente en tema de análisis financiero lo conveniente en la cita, si estás interesado en que tengamos una cita ya personalizada contigo porque quieres, porque tienes 2.500, porque quieres ahorrar. Las citas personalizadas se las damos a las personas que dicen yo quiero ahorrar, yo tengo los 1.500, yo quiero por lo menos de ahí para adelante, ¿no? Lo que tú quieras. Yo quiero generar esa cantidad, quiero esa renta en mi vida, probablemente quiero ser libre financieramente. Ahí vamos a descubrir también en qué nivel financiero te encuentras y vamos a descubrir cuáles son las necesidades que tienes. A lo mejor para ti solamente es un tema de ahorro con inversión. probablemente puede ser un tema de ahorro con inversión y un temporalcito de seguro para buscar el tema de cubrir todas tus necesidades. Pero este producto la verdad es que funciona de manera extraordinaria y súper sencilla. Entonces, creo que te conté todas las particularidades, todo cómo funciona, pero la verdad es que quiero abrir un periodo de preguntas y respuestas. Si quieres preguntarme lo que sea, pregúntamela, literal, no hay preguntas tontas. Yo creo que al final cualquier pregunta suma y crea valor. Así que si me quieres preguntar. Perdón, te quité el volumen porque les habilité a todos el micro. No te preguntes. Quien quiera en general hacerme una pregunta, adelante, métale. Estoy listo y dispuesto a contestársela. Alejandro, te ves con muchas ganas de preguntar, hermano. Sí, una pregunta. Yo creo que a ti ya todavía te encontré creo en Instagram. Eres que en pareja, ¿no? Ah, dale. Yo soy de pareja sin finanzas, hermano. Sí, ya sé. Cuando te empezaste dije, ah, ya sé quién es. Ya sé quién es este ingrato. No, no, no. No, una pregunta. Todo esto se relaciona, bueno, el fondo de inversión que sale a tu nombre o a nombre del que lo contrata se podría decir. No, sale a nombre de la persona que lo contrata. Tú tienes un portal como en el banco, de hecho, todos tienes beneficiarios. Es literalmente un producto que sale a tu nombre, que se carga a tu cuenta bancaria o que tiene todos los protocolos. La compañía está regulada en México. O sea, al final tiene todo el protocolo como tal de seguridad como si fuera un portal en el banco. Exactamente así, mi querido Alex. Sí, ya, esa era mi duda. ¿Tú de dónde eres? De la Ciudad de México. Perfecto, hermano. Entonces, pues así funciona. Sí, sí, sí somos de Emparejantos Finanzas y colaboramos con mi querida Hacks de Finanzas. ¿Verdad, Dianita? ¿Algo más, hermano? No, sería mi duda, nada más será mi duda. Sí, queda tu nombre y pues al final tú tienes un portal donde puedas consultar. Muchas gracias, mi querido Alex. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga una dudita? Hola, soy de Perú. ¿Qué onda Violetita? Qué gusto que seas hasta allá. Cuéntenme, ¿puedo por acá? Hay un producto en Perú que a ti te interesa, solamente que en Perú y en Latinoamérica hay una limitante y es el tema de que forzosamente tiene que ser por medio de tarjeta de crédito y tiene que ser arriba de 200 dólares. De 200 dólares en adelante mensual se puede hacer pero tiene que ser con tarjeta de crédito. En México, la verdad es que nos permiten las compañías hacerlo por medio de tarjeta de débito, crédito, transferencia interbancaria. ¿Ok? Entonces, si cumples esta condición con mucho gusto te apoyamos y si no, yo creo que Vianita también puede apoyarte de otra manera. Entonces, creo que al final ella puede manejar, apoyarte en el tema. Dice, ¿qué pasa si estoy casada y tengo deudas con bancos y no me dejan divorciar? Chingale, pues yo creo que un buen abogado te puede ayudar. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona el tema, menos en Perú, honestamente, pero creo que acercarte por completo a un buen abogado te puede funcionar un montón y crear algo realmente poderoso. Dice, hola, buenas noches, no entendí lo del producto, ¿a qué se refiere? Ok, ¿a qué se refiere el producto? Bueno, el producto lo que te apoya es un fondo de ahorro literal con inversión. Es un producto que inviertes en fondos indexados, puedes invertir a partir de 1,500 pesos de manera mensual y el propósito del producto es buscar tu libertad financiera, ¿no? Buscar tener una renta mensual que eventualmente haga que el dinero esté chambeando para ti y no toda tu vida estés chambeando para el dinero, ¿ok? Entonces, ¿alguien más? Mi, qué gente bonita, preguntas por allá. Alguien que dice, yo tengo preguntas porque tengo muchas ganas de contratarlo, estoy listo para ser libre financieramente, estoy listo para crear justamente este paso porque créeme, hay mucha, muy poca gente que da los pasos, ¿no? Muchas personas al final creo que nos es más fácil en general meternos en espacios de gastar, de la recompensa inmediata y pocos tienen justo la inteligencia financiera de a lo mejor saber que no están como quisieran pero que pueden hoy tomar decisiones que los pongan en un espacio de sí estar como quieren estar. Entonces, preguntas mi gente bonita, dice, ¿me repites consejo? Sí, consejo, estaba escribiéndote y no capté, tengo algo de dinero de mi AFP y tengo y debo invertirlo. Ok, no sé bien qué sea la AFP, lo que sí te puedo decir, mira, si tú quieres una cita personal, puedes invertir, ok, tienes la capacidad, estás en Latinoamérica, puedes invertir como tal, puedes mandar mensajito directo con Dianita, manda mensaje directo al WhatsApp, ok, Violeta es la que nos está contactando de Perú y con mucho gusto te atendemos. Entonces, fíjate, dado que no hay más preguntas, ya para cerrar, ok, si a ti te interesa dar el paso, ok, y concretar una cita de manera específica, ok, lo que te voy a pedir es que mandes un mensaje, ok, de manera específica a Diana. También te pido que me pongas, me interesa, aquí en el chat, si hay alguien aquí que le interese de manera clara para tenerlo como mapeado, no, y que le va a mandar mensaje a Diana, porque muchas veces llegan los mensajes y entre los que se ponen, se suben, se bajan, etcétera, no sabemos cuál. Entonces, Violeta está interesada, ¿quién más? Perfecto, Kiara, Maite está interesada, ok, entonces tenemos a estas dos personitas y lo que te pido es que no solamente mandes el mensaje acá, te agradezco que estés por acá y estén interesados, ok, te pido que de forma adicional también le mandes mensaje de manera directa a Diana, ok, de ahí que va a seguir, dice, te seguiré en Instagram, muchas gracias, sí, 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 con todo gusto, yo te identifico que vienes con aquí Hacks y con Dianita y con todo gusto te seguimos apoyando. Entonces, lo que vamos a hacer es dar un paso hacia enfrente, ok, vamos a agendar una cita con ustedes, vamos a hacerte una serie de preguntas para saber que justamente podemos atenderte y podemos asesorarte de la mejor manera y con base en eso le metemos para adelante y continuamos, ok, Diana, es en WhatsApp que me dio el link, es correcto, ella te puede apoyar, ok, entonces, pues, algo más Dianita, algo más que te gustaría comentar. No, nada, solamente, pues, decirles, sí creo que pues para mí es bien importante, como decía Jorge, no tiene que ver con cuánto ganes, sino qué haces con el dinero que tienes, ¿no? Y cómo haces que el dinero trabaje para ti, entonces, mientras antes empieces, pues es mucho, mucho, mucho mejor y créeme que te lo digo por experiencia. entonces, pues listo, salen, los vemos en asesoría personalizada, mil, mil gracias, Jorge, de verdad. Antes, antes de terminar, hay dos, hay un dicho que me encanta y es, dicen que hay dos momentos buenos para invertir, ok, el mejor momento de todos era hace 10 años, ese es el mejor momento de todos y el segundo mejor momento es hoy, ok, porque en 10 años te vas a haber dado cuenta que el mejor momento fue hace 10 años, así que, entonces, ya no invertimos a lo mejor hace 10 años, pero hoy tienes ese segundo mejor momento que es tomar una decisión inteligente, acuérdate que son pequeñas decisiones inteligentes hoy que pueden transformar tu vida para siempre, entonces, Dianita, un gusto, va a ser un placer atenderlos de manera profesional en compañía con Diana, creo que tienes el privilegio de tener a dos personas que nos encanta servir, nos encanta apoyar, nos encanta crear valor y que sea tu asesora tanto Diana como yo y emparejando junto con Hacks es algo realmente poderoso, entonces, gracias Dianita. Un placer, gracias a ti Jorge, bonita noche a todos, bye bye. Bye bye.